¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal en Music for All. El tema que les traigo el día de hoy es una de esas secciones que yo espero que sea del agrado de muchos y se llama Recomendaciones Random de mi colección de música. Es probable que algunos de estos álbumes pues en algún momento les voy a hacer algún comentario o análisis pero por lo pronto pues son recomendaciones random ahí que simplemente tomé y es un breve resumen de lo que estas placas nos presentan para que pues los puedan buscar si no los conocen. Entonces vamos con recomendaciones random. Voy a comenzar con el segundo álbum de la banda Neon Cross llamado Thorn o Roto o Desgarrado podría ser también. Bueno Neon Cross fue una banda de heavy metal de los 80's el álbum debut salió como a mediados de los 80's por ahí no recuerdo el año exacto 86, 87, 88 por ahí no tuvo mucho éxito no fue una banda que lastimosamente tuvieron el reconocimiento tal vez que uno hubiera querido. Este álbum Thorn salió en el año 95 bajo el sello Roger Records Roger Records un sello pues que comenzó en la década de los 90's y pues aparte de lo deficiente de las portadas en su gran mayoría de placas no tuvo como un buen impulso una maquinaria de mercadotecnia que les permitiera a estas placas pues tener mayor reconocimiento así que muchos de estos trabajos lastimosamente si bien hoy son considerados algunos de culto no tuvo como el reconocimiento que hubiera querido. Este álbum particularmente a mí me gustó un montón y lo oigo a cada rato. Es una de estas placas que tiene que reúne como todos los elementos de lo mejor de los 90's entiéndase hard rock, punk, grunge, rock alternativo, post grunge en otras palabras hay una canción que prácticamente encaja como en cada estilo desde canciones que van más guiadas por los bajos así very downtune a lo Alice in Chains y a lo Stone Temple Pilots hasta canciones como un poco más punk al estilo de Green Day un poco más al rock alternativo estilo Candlebox. Es un álbum que tiene de todo un poco es decir, Raymond, cantante, pues hacía como emulado muy bien este tipo de cantantes al punto de que hay canciones en las que suena mucho a Eddie Vedder, The Pearl Jam tiene de todo un poco. Si a uno le gusta como ese estilo noventero muy bien producido eso sí, la mezcla de sonido es realmente muy buena y la ingeniería de sonido es un gran álbum. Entonces, bueno, de un cross recomendadísimo si les gusta como el rock alternativo, grunge, post grunge, punk, rock acústico muy típico de los 90's. Segunda recomendación random, Mastercastle y su álbum debut The Phoenix Mastercastle es una banda de Italia que bien podría ser considerada un supergroup porque, bueno, Piergonela, que perteneció a Labyrinth pues con una serie de músicos que venían de Vision, Divine, Labyrinth y otros pues formó esta banda a mí personalmente me gusta más el debut aunque ciertamente Mastercastle ya tiene bastantes álbumes a su haber pero es una banda que lastimosamente también ha sido como menospreciada o ha pasado desapercibido desapercibida. A mí me gustan un montón porque tiene muchos elementos muy interesantes para empezar musicalmente y como un todo es una mezcla, digamos, de entre power metal, hard rock y rock melódico todo suena muy bien, el álbum no suena como específicamente más inclinado hacia uno o hacia el otro La voz de la cantante, Georgia Guglio es una voz que a mí me gusta un montón pero bueno, a mí es porque me gustan las voces un poco más chillonas y agudas es mi opinión que la tipa, la voz de ella es como un... es como ese helado como la Jaguendash que se puede ocurrir porque yo soy muy fan del helado de Jaguendash como que se te derrite en la boca suavemente ahí te deja como ese sabor dulce rico entonces la voz de ella es como así, es como un dulce realmente que se va derritiendo lentamente en la boca para mucha gente pues puede ser un poco difícil asimilar la voz de ella precisamente por lo excesivamente dulce y en algunos casos un poco chillón este álbum pues naturalmente tiene mucho de solos de guitarra que ahí es donde entra como un poco de las diferencias el estilo de pierna, el estilo de laverin, pues es un estilo más neoclásico no es necesariamente shredder, es decir, no es una cuestión de qué tan rápido puede tocar como los shredders, verdad, de los ochentas pero sí tiene mucho de virtuoso y los instrumentales están por doquier es decir, es un álbum que tiene mucho para exponer, digamos o hacer un poco de show off de qué tan pro es el tipo tocando guitarra entonces es un álbum realmente muy rico muy típico, digamos, del sonido de bandas de rock melódico italiano no es nada de sinfónico ni nada de eso de nuevo, este álbum todavía por ser el debut suena un poquito flojo en comparación con el segundo que se llama Last Desire o El Último Deseo que en mi opinión es mucho mejor pero es un álbum muy rico, un metal muy, muy, muy llevadero, muy sabroso un gusto muy refinado, muy exquisito en la propuesta que querían lograr tanto como lo fue el laverin que de paso era un power metal muy sofisticado entonces, bueno, Master Castle, The Phoenix La tercera recomendación random Romeo Riot y su álbum Sing It Loud o Cántalo Fuerte este álbum es de 2017 y es del sello Keybell Records Keybell Records es un sello que básicamente podría considerarse como el hermanito menor de Frontiers de Italia porque prácticamente todas las propuestas que sacan tienen que ver con hard rock rock melódico, metal melódico entonces, bueno, ¿qué es lo que ofrece Romeo Riot? es una banda muy interesante hasta el día de hoy solamente han sacado este álbum sin embargo, su tecladista J.C. Pollack pues tiene también un trabajo como solista Romeo Riot es básicamente o básica y virtualmente para fans del estilo del álbum Slippery When Wet de Bon Jovi en realidad suena muy, muy, muy influenciado este trabajo no solamente a nivel de teclados sino que es como ese rock melódico glam pop rock pop arena rock las vocales son muy parecidas a las de Jon Bon Jovi también entonces, es un álbum que a mí me gusta un montón porque bueno, yo sí soy fan de Bon Jovi toda la vida he sido fan y probablemente toda la vida voy a ser fan Slippery When Wet es un gran álbum es decir, todo esto anda como en la nota de verdad de Slippery When Wet y un poco de New Jersey así que, bueno, es un álbumsazo entonces, bueno, en sencillo si usted es fan del estilo arena rock de Bon Jovi en esos entonces de Starship, de Chicago, de Foreigner es un álbum que indudablemente le va a gustar un montón para así resumirlo y hacerlo como muy aterrizado entonces, bueno, álbum genial realmente genial Cuarta y última recomendación de este video Elaine, Dancing in Hell o Bailando en el Infierno del año 2020 bueno, este año este álbum fue lanzado básicamente cuando estaba empezando la pandemia y bueno, esta edición particularmente es muy bonita porque yo la mandé a traer específicamente con la banda así que pues viene autografiada por todos los miembros de la banda y sí, naturalmente la que está ahí en la portada en ese trabajo de arte es Madeleine Liljestam fundadora de la banda bueno, la historia de la banda es un poco la historia de la fundación de la banda es un poco confusa pero en la buena escena de teoría fue fundada por el CEO o presidente del sello Cardiac Records venía siguiendo pues uno de los... el blog que tenía Madeleine Liljestam desde hace bastante tiempo y escuchó los demos y pues básicamente les consiguió el contrato para sacar su primer álbum con la unión digamos del guitarrista Richard Eckberg entonces bueno este es el tercer álbum de Elaine de Elaine que es una banda prioritariamente de metal gótico si bien tienen muchos elementos de death metal de thrash metal y de black metal entonces es un gótico mucho más rico digamos porque tiene todos estos elementos los hace una banda de gótico bastante pesada y bastante rap tiene muchos guturales tiene elementos sinfónicos orquestrales también entonces pues también le da como mucho más escopo mayor envergadura a la música es una banda que también tiene como mucho exotismo para empezar por la imagen proyección y la voz que tiene pues Madeleine Liljestam es una mujer hermosísima pues era modelo también pero en fin es una mujer hermosísima un exotismo exquisito entonces este es un bandón es decir no es como el típico gótico más apesadumbrado sino que indudablemente pues tiene esta este imagery ¿verdad? bastante satánico ocultista pero es un bandón realmente la producción de este álbum es de lujo súper sofisticado todo suena exquisito tienen varios videoclips también muy bien logrados que los hacen ellos mismos entonces bueno Dancing in Hell en realidad es un albumzazo de gótico digamos si uno ha llegado como a cansarse de tal vez bandas que fueron de alguna manera pioneras en el sentido gótico como digamos la Cuna Coil y otro poco de bandas Within Temptation que se han vuelto excesivamente experimentales volver a las raíces con un poco de peso de rico gótico así Elaine Dancing in Hell definitivamente recomendadísimo bueno los tiene mi gente cuatro recomendaciones random recapitulando Neon Cross y su álbum Thorn de 1995 un poco de rock alternativo grunge post grunge con punk al estilo Green Day Alice in Chains Stone Temple Pilots Candlebox R.E.M. etcétera no tengo como con que compararlo simplemente les puedo decir que es una banda de hard rock mezclado con un poco de power mezclado con un poco de rock de heavy metal melódico con mucho solo al estilo neoclásico entonces bueno y una cantante pues femenina en Georgia Googlio una voz muy chillona y muy aguda pero realmente no tengo como una comparación que se me pueda ocurrir Romeo Riot su álbum Sing It Loud de 2017 para fans virtualmente de Bon Jovi en tiempos de Sleeper y One Wet en tiempos de New Jersey y bandas como Foreigner Starship Chicago y finalmente Elaine y su álbum Dancing in Hell o Bailando en el Infierno de 2020 metal gótico con tintes sinfónicos Black Trash Death Metal y la exótica y exuberante voz proyección y figura de Madeleine Liljestam en el micrófono y liderando la banda junto con Richard Eckberg realmente un bandón y un discazo entonces bueno gente ahí los tienen si no los conocen recomendadísimos de verdad ojalá que les puedan gustar invitadísimos a suscribirse a mi canal en Music for All y activar la campanita de notificaciones para suscribirse para que pues sepan cuando subo videos muchas gracias por haber estado conmigo gente buena nota peace y activa notificaciones